Lo que vas a ver con el disco, esta canción que se limpia Insensato destino de un brasileño llamado Seco Pagodeño con mi versión en España ¡Vamos con las palmas! Hay insensato destino, ¿por qué? Tanta desilusión en mi vivir Yo quiero apenas ser feliz al menos una vez Y conseguir a alguien que me ame de verdad Fui despreciado y malgado por alguien que se robó este corazón Fui despreciado y malgado por alguien que se robó este corazón ¡Venga los palmas! Hay insensato destino, ¿por qué? Tanta desilusión en mi vivir Yo quiero apenas ser feliz al menos una vez Y conseguir a alguien que me ame de verdad Fui despreciado y malgado por alguien que se robó este corazón Fui despreciado y malgado por alguien que se robó este corazón ¡Escúchame destino! Destino, ¿por qué? Destino, ¿por qué eres así? ¡Tanta desilusión en mi vivir al menos una vez! ¡Tanta desilusión en mi vivir al menos una vez! ¡Tanta desilusión en mi vivir al menos una vez! ¡Fui despreciado y malgado por alguien que se sufrí ¡Quiero apenas un día poder! ¡Vivir en un mar de felicidad! ¡Con la gente que me ame de verdad! ¡Tanta desilusión en mi vivir al menos una vez! ¡Tanta desilusión en mi vivir al menos una vez! ¡Ay! Y sin santo destino, ¿por qué? Tanta desilusión en mi vivir Yo quiero apenas ser feliz al menos una vez ¡Y conseguir a alguien que me ame de verdad! Fui despreciado y malgado por alguien que se lo robó este corazón Fui despreciado y mangado por alguien que se rompió Este pobre corazón